Déjenme comentarles que sosteniendo una charla con personas que tienen como actividad dedicarse a la protección y cuidado de los animales, me llamó poderosamente la atención lo que estas personas me comentaron y que hoy con mucho gusto, con mucho agrado, se los comparto. Y ellos me decían que los animales cuando están enfermos o lesionados, hay ocasiones que pueden necesitar de transfusiones de sangre tal y como lo hacen los humanos enfermos o heridos. Y que esa demanda de transfusiones de sangre entre los animales cada día va más y más en aumento. Que los gatos y los perros al igual que los humanos tienen tipos de sangre y que al igual pues que los humanos, los gatos tienen una reacción mortal si reciben el tipo de sangre incorrecto. Me comentaban también que los perros pueden recibir más tipos de sangre diferentes de los suyos, por lo que tienen un grupo potencial más amplio para recibir transfusiones. Remarcaban estos amigos protectores de animales que la naturaleza es tan pero tan sabia y coincido con ellos que ha dotado a los humanos y a los animales de todas esas características sanguíneas que son sus sentibles de compartir. Imagínense ustedes amigas y amigos, un gato al igual que un ser humano solamente puede ser receptor del mismo tipo de sangre que la naturaleza le dotó. Y los perros, los canes pueden recibir diferentes tipos sanguíneos, que cosa tan maravillosa. Pues amigas y amigos, cada que podamos hay que proteger a los animales, hay que darles ese cuidado, esa atención que merecen, pues se trata también de seres vivos, de seres que el supremo creador ha mandado para formar esa gran cadena, ese gran hábitat de la tierra y de los seres humanos.